¡Hey que pedo vatos! ¿Cómo están? Porque estén muy bienvenidos a Star Wars The Dead Drops, la tropa muerta ahí. Este es un juego de terror de Star Wars, que está fuera del universo de Star Wars. Ok, ya no la he visto, pero no sé. No, no está la película, pero... Dicen que este está... ¡Te cagas, wey! Porque este es basado en una novela de Star Wars que se enfoca en lo terror, ¿no? En guerras, no sé. Sí, en guerras, no sé. Una novela ahí, el pinche Star Wars, ¿no? Wanted, a huevo. Algo se busca aquí, cabrón, a. Daylight, we thought it was safe. The things we saw. Ellos mintieron. Ellos pensaron que era seguro. Las cosas que vimos. Y just... Disparamos a algunos. Ellos solo se movían. ¿De qué estar hablando? ¡Nah! Agárrala. Daylight, we thought it was one of my men. Ellos atraparon a uno de mis hombres. Él debe... Debería estar bien. ¿Te crees, cabrón? Ok, vamos. ¡Sáltale, cabrón! Si no, nos van a violar aquí, bien chido. ¡Ah! Ya, pinche madre. Sí, esto solo es un demo de este juego. Solo le he hecho el demo. ¡Uuuh! ¡No! ¡Nah! Ya perdí las esperanzas. Aquí me siento y... ¡Ugh! ¡Ugh! Ok. No, habrá que seguirle. Si no, no acabamos. ¡Hola! ¿Qué haces, compadre? ¡Ah! ¡Oh, mames! Te sacaron la mierda del trasero ahí, guasha. ¡Qué sexy! Te ponen... ¡Oh, mames! ¡Dame esa arma, we! This is my last note. Esta es mi última nota. Y si estás leyendo esto... ¡Es muy tarde! ¡No! ¡Dame la arma, we! ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! ¡Dame la arma! ¿Qué? ¿No puedo pasar por ahí, o qué? ¡Vamos a pasar que no! ¡No, para invisible ahí! ¡Vamos a parar, cabrón! ¡Con tu chinga! ¡Está leyendo, eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vinches escaleras! ¡Con la chinga! ¡No! ¿Me vas a dormir, o qué? ¿Qué es esto, joven? ¡Eh! ¡Qué hace maingar aquí, cabrón! ¡Qué haces aquí! ¡No! ¡Fue Steve! ¡Ya sabía que fue ese cabrón! ¡Hijo de su puta madre! ¡Yo lo voy a matar, hijo de la chinga! Estamos atrapados aquí, estoy con un muerto No, no, tranquilos viejos Estoy aquí con mi compadre aquí Estoy chingando, eh Ya, cálmense Compadre, ¿qué te pasó? ¿Qué no puedo pasar? Porque hay una pared invisible ahí, eh Dime, dime Te estás haciendo al muerto, ¿no? No me hagas esto, compadre No Moritas bien, eh Unas palabras, vamos a... Un silencio de un segundo Ya, ya pasó el segundo Es que sepas, carnal Ahí te... tienes un hoy ahí Te dispararon en la chota, jingato Ay, qué, qué... bueno, pues Bueno, pues A ver qué show Eh, ¿sabes no puedo agarrar esa arma? Eh, eh, eh Tama, no puedes hacer nada, no, no puedes agarrar la arma, no Es un lugar peligroso, un peligroso aquí Que tal vez te pueden matar Ahí ves un arma, ¿no? Ves un arma ahí Tiene munición Y todo el pedo, ¿no? Creo que es una señal Donde tienes que agarrar esa arma Y protegerte, ¿no? Ya, pues te voy a dar la madre, ¿no? Eh, eh No, no sabes subir las escaleras, pues así como La retrasaste, güey Vamos, sube Y luego está gordo Ahora, ¿qué le hacemos? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok Creo que ha sido todo Esto fue de Star Wars La tropa La muerte de las tropas Algo así Ya saben, si les gustó, pues Eh, duro un poquito Pero está chido, ¿sí? Es para que el vato Vea que como está Todo está chido Ya saben, gente Si les gustó, pues compártelo Ahí está mi favorita Y nos vemos en el siguiente video De qué chingas voy a hacer Ok, ya saben Cuídense mucho Vamos, porque te violan, ¿eh? Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!